¿Vale? Por cada fuerte pagas un recurso. Si todavía te llevas bien con los azules, lo pagas de los recursos de los azules. Si ya no te llevas bien con los azules, tendrás que pagarlo de tu propia azarca, de las azarcas rojas. ¿Vale? Si solo llegas a este punto y te quedan 10 recursos y tienes a hacer castillos, pues un castillo a tomar por culo. Pagas 10, te quedas a cero y un castillo fuera. ¿Vale? Si estás bajo autonomía, o pagas 10 recursos para mantener las carreteras, o se ponen en no mantenida. Las carreteras lo explico luego. Pero básicamente es que cuando ya hay autonomía y cada uno va a su bola, al ejército, a los romanos de a pie, digamos a los civitates, las carreteras se la apelan. Porque solo vale para desplegar los ejércitos rojos. Entonces, como él no va a pagar dinero, ahí tiene que hacer cargo el rojo de pagarlo. ¿Vale? O pagas 10 recursos, o pasan a no ser mantenidas. Luego os explico a que le implica las carreteras. Aquí hay un icono justo debajo de la fragmentación que pone Roads Maintained o Roads Not Maintained. Mientras están Roman Rule, están mantenidas. No hay que pagar nada. Cuando se pasa autonomía o fragmentación, entonces hay que pasar por caja para pagarlas. ¿Y lo puede pagar el rojo de los recursos mutuos? Si estás en fragmentación, no hay mutuos. En fragmentación, no. En autonomía, sí. Vale, vale. Luego, la caballería. Aquí la verdad es que la llama caballería a mí no me gusta mucho. Luego te lo hice un poco las tropas. Son las tropas rojas. Si vienes las tropas rojas, solo tiene un tipo de cubito, que es un cubito normal. ¿Vale? ¿Qué es este? Eso lo llama caballería. Pero realmente no es caballería romana, sino que pensar que son las legiones romanas. Digamos, tropas más experimentadas y más potentes. ¿Vale? Estos, cuando acaban el turno, tienen que volver a casa todos. No se pueden quedar por ahí. ¿A casa qué quiere decir? A un castillo. Ah, vale, vale. A una pieza roja. O sea, no. Digamos que no puede quedarse en un sitio si no hay un castillo rojo. Un fuerte, vale, vale. Por lo cual, es un fuerte. Entonces, en este caso, pues, las volverías a desplegar en cualquiera de las provincias que tenga un castillo. Y si tienen el camino cerrado por enemigos, ¿mueren o pueden volver? Eh, buena pregunta. No he visto eso. Yo creo que aquí no hay control en ese sentido. Es decir, tú lo relocate y ya está. Vale, vale. Habría que mirarlo, pero yo creo que no. En el Falling in the Sky, la legión es romana, así que si le tapan los galos en la retirada, mueren. Mueren. Pues no lo sé. Habría que mirarlo, ¿vale? Habría que mirar en el relocate exactamente los detalles, las reglas, como... Vale, vale. Bueno, entonces, todas las caballerías tienen que volver a un fuerte. Y luego los federati también. Los federati, que son los... Que son los... Mercenarios. Los mercenarios. Mercenarios rojos. Tienen que volver también a sus casas. Tienen que volver a sus casas, ¿vale? Si tú te has llevado los mercenarios, por ejemplo, estos que estaban en Catuvelauni, estaban por aquí, pues estos también te los tienes que volver a llevar a uno de sus castillos. Bueno, en este vamos a volver a ponerle... Coño. Vale, pues si estos estaban aquí, pues tienen que volver a uno de sus castillos. Digamos que estos... Tanto los... Los caballeros... Los rojos como los cubitos, rojos como los cubitos estos, vuelven todos a sus casas. Vale. Vale. Tiki-tiki, relocate, relocate al federati, tu red fodero 37, eso tenemos más datos. Romufo al red fodero 37... Si no hay ningún... Estos sí que se van a tomar por saco. ¿Vale? Y luego, particularidad que tienen también los rojos. Cuando muere una tropa roja, no... Aquí normalmente las tropas en todos los coins, cuando mueren, pues van al... Los vuelves a tener como disponibles automáticamente. Los rojos no. Los rojos no. Si veis ahí arriba un espacio que pone out of play. Es decir, cuando una tropa o una caballería roja muere en batalla, lo tienes que meter aquí en out of play. Y hasta que no lo... No lo sacas de aquí y no puede volver a entrar en el juego. Bueno, perdón. Cuando muere lo pones en casualty. Y ahora en esta fase se ve si estos muertos pueden volver a remaining. Sería volver a estar disponibles. O pasan a un out of play, que out of play digamos que ya no pueden volver a entrar en el juego. El resto no. Cuando tú matas un cubito negro o un cubito azul, pues ese cubito vuelve a su sitio y punto. No tiene más historia. Bueno, hay unas tropas especiales de los azules que también les pasa a ocupar a ti. Entonces, dice... ¿Qué dice esto? Que depende de cuál es la situación del imperio, podrá recuperar más o menos. Si nos vamos al imperio un track. Si estamos en Roma en rule con dominancia militar, todas vuelven. Si estamos en Roma en rule con civil, dos tercios. Aquí depende de la situación. El army preemption, esto no me acuerdo. Vamos a ver. Es decir, que el número de caballerías que vuelven al juego dependiendo de cómo esté el imperio. El preemption no me acuerdo. Tenía que mirarlo, ¿vale? Pero no sé. Imagino que tendrás que pagar o algo así. Después los civitates. Se convierte el plunder, lo mismo que le pasaba a los rojos. Lo que lleve los cubitos de riqueza se lo llevan a su... Pero en este caso no como recurso, sino a su riqueza personal, al wealth. Las milicias vuelven a casa. De cada tres cubitos que haya de milicias, que son dos, tienes que quitar uno. En cada espacio. Es decir, si tienes tres, pues uno se vuelve a su casa. La milicia se desconvoca y se vuelve. ¿Qué son los cubos azules? Los cubos azules claritos. Vale. De hecho, si miras ahora en el mapa, solo hay milicias. No hay azules oscuros. Los azules oscuros son lo que llaman los comitates y son, digamos, que ya guerreros profesionales al servicio de los civiles. Del alcalde, exactamente. Que esos tienes que entrenarlos con una acción especial, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si vas a azul, donde pone civitate, ves que pone cuatro milicias disponibles, cero comitates. Podrías jugar, si puedes jugarlas, cogerías los, un azul de estos que están en, bueno, sacarías, con el botón derecho. Bueno, puedes tener hasta quince cubos azules oscuros, que podrías, con acciones o con eventos, podrías ponerlos como disponible. Eso es. Esos no se piran, pero tienes que pagarles pasta. Vale. Mientras que la milicia, has visto que cada uno o tres se piran, aquí que cada tres comitates tienes que pagar uno de riqueza o los pierdes. Además, los pagas de tu bolsillo, no de los recursos generales, los pagas del web, de tus puntos de victoria. Eso es fuerte, ¿eh? Sí. O sea, son guerreros potentes, pero hay que pagarles el sueldo. Y de la caja común, el dux va a decir que de ahí no pagues, que eso te pagues tu mierda con tus cosas. Vale, después se descarta la mitad de los refugiados. Bueno, básicamente es que hay una opción, lo vemos casi mejor cuando vemos las opciones de los sajones. Hay una opción de los sajones que es matar peña, matar población. Entonces lo que hace es que el marcador de población se reduce. Y esa población habrá dos o uno. Eso que se reduce realmente lo que genera son refugiados. Es una ficha de refugiados, que es esta. Esta ficha de refugiados, cuando imaginemos que el sajón, yo qué sé, hace un raíz en durotrices, que tiene dos, que está un poco al sur, y te dice que quiere hacer la opción de cargarse peña. Eso se decrementa la población, de dos pasa a uno, y se genera una ficha de refugiados. Esa ficha de refugiados, el azul puede hacer una opción para meterlo en otro sitio. Dice, bueno, pues estos refugiados llegan a Regni, que tenía dos, y ahora Regni pasa a tener tres. Vale. Curioso eso. Vale. Una forma de reubicar a la población que va desapareciendo. Y ponerse donde más le interesa a él. Claro. Donde más riqueza vaya, sobre todo. Que no se interese a él. Porque acordaros que eso implica en la riqueza que vas a ganar, porque era población controlada, con la riqueza, ¿vale? Vale. Ok. Bueno, si ha llegado un turno y esos que se han generado no te los has gastado, aquí pierdes la mitad. O sea, que digamos que esos refugiados se mueren de hambre y ya no los puedes recolocar. Y luego lo mismo, milicia y comitates tienen que irse a un sitio donde haya un town o un hill. Igual que todos. Vale. Vale, todas las fichas tienen que volver a un tipo de ciudad de la suya. Y ahora, los ajones, después de los escotos, hacen una acción de return, que luego la vemos. Que básicamente los riders que hemos visto, que son los que tenían la punta de flecha, que tengan pasta, vuelven a casa. Bueno, todos vuelven a casa. Digamos que esos no se mantienen. Todos los de punta de flecha que estuvieron en el mapa se van todos otra vez a casa. Cogen los barcos y se vuelven. Y los warbands, que son los cubitos, tienen que ser recolocados también, igual que todas las fichas, en una de sus... En el resto no es normal. Pero aquí sí que es normal. Por ejemplo, pasaba en la situación inicial, que esto lo he puesto yo a mano. Todos los negros no tienen, ahora mismo no tienen un sitio donde irse. Por lo cual, todos estos cubitos negros, fuera. Al pool. Por lo cual, una de las cosas que necesita, tanto el verde como el negro, es intentar colocar una ciudad lo antes posible para no perder los cubitos que pueda tener. Y defenderla, efectivamente. Los riders se van a ir todos sí o sí, pero los warbands, que digamos que son sus tropas, se van a quedar solo si tienen un castillo o un asentamiento donde quedarse. Si no, los pierden. Por lo cual, es muy importante. Sacado warbands, consigas e intentas conseguir tener un asentamiento lo antes posible. Vale. Vamos a ver, le pasa lo mismo a los sajones y a los escotos. Y bueno, simplemente dice, no va el leadership. Si el renombre está por debajo de 10, te dan 10 o te dan 6, dependiendo del escoto y el sajón. Digamos, para que no te quedes en una situación, a lo mejor que no tenga renombre. Siempre te va a dar un mínimo de 10 o de 6 de renombre. Si te ha ido muy mal, pues bueno, es una forma de nivelarlo un poco. Y luego se hace una fase un poco de upkeep. Que es cada región que tenga algún control, vuelve a rellenar su prosperidad, tanto como la población. ¿Esto qué quiere decir? Y esto lo explico. Hay dos, si veis las filas doradas, hay dos niveles. La de abajo y la de arriba. Hay tantos espacios como la población inicial más uno. Por ejemplo, Catuvelauni, que es lo que está encima de Londinium, menos las ciudades que van un poco a su rollo. Catuvelauni, veis que tiene una fila de abajo con 3 cubitos y un espacio vacío. Y luego otra arriba con 3 cubitos y otro espacio vacío. Como es una zona de población 3, tiene 3 cubitos. ¿Por qué hay este espacio adicional? Porque si en Catuvelauni se incrementaron la población a 4, hay muchas razones. Ahora le podrían entrar hasta 4 cubitos de riqueza. ¿Sólo se puede aumentar en 1? Sí. Solo puedes aumentar en 1 y cada fila solo puede tener lo que haya de población. Máximo, vale. La primera fila se quitan primero de arriba. Es decir, si de aquí algo pasa y hay que quitar 2 de riqueza, se quitan de arriba. Si luego hay que quitar 1, se quita esta. Si luego hay que quitar 2, se quita esta y esta. ¿Veis? Se va quitando. Primero siempre de arriba y de derecha a izquierda. Ahora, por ejemplo, imaginaos que toca esta fase de volver a generar prosperidad. Como aquí hay que meter, esto tiene 4 de población, hay que meter 4. ¿Cómo se meten? Una, pues al revés que antes. Dos, tres y cuatro. Pero esta no entra. Vale. ¿Lo veis? Sí. Sí, sí, sí. Si alguien se había llevado casi todo y solo quedaban estas dos, pues se meten 4. Una, dos, tres y cuatro. Esto es lo que le cabe. ¿Vale? Entonces, en esta fase simplemente se rellena tanta riqueza como población haya en cada una de las provincias con control. Si no hay control, no se rellena. Vale, ¿y las fichas dónde está la ciudad en llamas? No, eso, yo cuando empecé a hablarme de las reglas y a jugar, dije, ¿dónde está esto? ¿dónde está esto? ¿dónde está esto? Y no lo sé. La única explicación es que sea algo del juego en solitario, de los bots. Ah, vale. Que no me he leído las reglas. Pero del juego normal no tiene ningún tipo de implicación. Ah, vale. A no ser que señale que como hay dos niveles, que cuando te estás llevando arriba, que bueno, todavía queda tal. Y cuando la empiezas a llevar de abajo, que ya empieza a estar la cosa muy escogida. No lo sé. Pero bueno, aparte de eso, o que no sea algo de las reglas en solitario, yo no lo sé. Vale, vale, vale. Solo ambientación. Ambientación o ya te digo, a lo mejor en los bots tiene algún tipo de control. Vale. Ok. Bien, os he mentido. Eso que os he contado pasa solo si hay control romano. Si no hay control romano, no se mete la fila de arriba. Solo es el reino de abajo. O sea que, por ejemplo, hay... Vale, mientras haya control romano... Vale, vale. No, no control romano, sino gobierno romano. El track de imperio. Ah, 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 ah. Sí, el track de imperio que hemos dicho que puede ser o Roman Rule o independencia... Autonomía. ¿Cómo se llama la otra? Autonomía o fragmentación. Solo en la primera de ellas se rellena la fila de arriba. Ah. Cuando ya hay fragmentación o autonomía, no se rellena esta fila. Por lo cual, empieza a haber menos riqueza en el mapa. Y, por ejemplo, en Parisi, como solo tiene dos de población, si estuviéramos ahora como estamos en autonomía, no se rellena nada. Porque este de la derecha solo se aumenta la población. Exactamente. ¿Dónde está la de Parisi? Lo he perdido, perdón. Aquí, a la derecha. Vale, he visto, sí. O sea, digamos bien esta fase, pero estamos en autonomía o en fragmentación. No se pone aquí porque esto solo se activa cuando tiene tres. Habría que ponerlo aquí, pero como la fila de arriba no se puede, pues nada. Eso es. Vale, vale. No solo eso, sino que creo que también, si cambias, me parece que se elimina el exceso. O sea, si, por ejemplo, hay alguna de las ciudades que tuviera fila de abajo y fila de arriba y se pasa a fragmentación, creo que también se quitan los cubitos de arriba. Sí, pone Remueve, cualquier exceso. Sí, Remueven y Exces y City. Ah, bueno, sí. Bueno, las ciudades van... Recupera todo, las ciudades recuperan todo, ¿vale? Las ciudades que son Londinium y la que está al norte, que es Evoracum. O Evoracum, sí. Vale, esas se rellenan toda la fila. Pero si veis no tiene doble fila. El Minium tiene cuatro, pues cuatro. Vale, y entonces eso es todo lo que se hace en la fase de época. Entonces, más o menos... Que no es poco, ¿no? Luego se hace más rápido, ¿vale? Pero quedaos un poco la idea de lo que implica cada una de las fichas. Y lo que le implica a cada una de las facciones. La riqueza le viene bien al duque para generar su prestigio y a los britanos para pillar pasta. Los otros, uno le viene bien tener control y otro tiene que tener asentamientos. Si no tienes un castillo, tus tropas se van a la mierda. Etcétera, ¿vale? Un poco como... Por ejemplo, ¿qué le interesará al principio a los sajones o a los otros? ¿A los verdes? Pues intentar poner un castillo lo antes posible, en algún lado, donde pueda. Porque es la única forma que tienen de asentarse y de empezar a poder ya controlar. Porque si pasa el turno y no han puesto un castillo, si tienen cubitos, a tomar por culo. Porque, por ejemplo, en este escenario, en este caso, el verde, que es el escoto, creo, tendría un poquito de ventaja porque ya tiene un castillo. Bueno, un poquito de ventaja, entre comillas. Porque ya tiene puesto un castillo, ¿no? Sí. Sí, exactamente. El negro tendría que espabilar para ir en ese sitio donde tiene e intentar poner un castillo antes. Y, al mismo tiempo, los rojos y azules tienen que impedir que hayan provincias de los negros y los verdes. Entonces, tienen ahí unas tortas, supongo. ¿Qué es otra cosa muy importante que hay que ver de lo que hemos visto? El duque necesita tener prestigio para ganar su carrera particular con el azul. Y el azul necesita tener riqueza para ganar su carrera particular con el rojo. Pero ambos no pueden desentenderse de que los sajones y los otros les toquen las pelotas porque entonces pasan a fragmentación y entonces les va mal a los dos. ¿Vale? Es decir, lo que tienen los cois más o menos es que todo el mundo está involucrado en... No tienes un enemigo claro y tampoco tienes un enemigo claro. Es decir, sí, hombre, pues al duque a todos les interesa darle por saco a los sajones y a los otros pero también entre ellos tienen su propia lucha. Y tampoco se puede desentender de decir, bueno, pues me dedico solo a ti y me desentiendo del otro porque entonces vienen los otros y me joden. Claro, esto es lo que... Para mí es lo más chulo de los cois, el de decir, oye, que vienen los demás, vamos a darles. Sí, sí, pero dale tú que yo voy a lo mío. No, no, pero si vas tú a lo tuyo, no le voy a lo mío. Y entonces, y se ve incluso en qué tipo de jugador eres si colaboras más o eres más egoísta, entre comillas, que vas a lo tuyo o colaboras más. Claro, y depende de lo que haga tu compañero también. Si ves que él va a lo suyo, pues tú vas a lo tuyo, con lo que los demás empiezan a ganar. En este, por ejemplo, hay dos bandos más parecidos, pero hay otros cois que son uno contra tres. Bueno, por ejemplo, en el Cuba Libre es que la mafia va un poco a su puta cola. Pero también tiene que colaborar con el gobierno, ¿no? Siempre son dos-dos y que llega un momento cuando ya se ve alguien que va a ganar. Por ejemplo, aquí, como las condiciones de victoria son públicas, a lo mejor el azul vemos todos que va a ganar y el rojo, si puede, le va a pegar al azul, porque aunque es su aliado... Mira, por ejemplo, las condiciones de victoria se ven muy claras en el propio mapa. Si es más fácil de ver, si os vais a la derecha, bueno, al número, al marcador en el 80, un poquito más arriba, en el 76, veis que hay una línea roja que pone prosperidad más prestigio en Roman Ruhl. Esto quiere decir que si el marcador este de prosperidad más prestigio está en 76 puntos y hay Roman Ruhl, se acabó la partida, ha ganado el rojo. Claro, y si está el marcador así y todos sabemos que dentro de poco va a salir una carta de fin de turno, de época, pues hay que darle porque va a ganar. Lo mismo, si estuvieras en autonomía, pues con 61 también ganas. O sea, tienes que mirar un poco la franja de color. Si veis arriba, por ejemplo, Scott y Renown, 46. Pues con 46 de renombre gana el Scott. El azul con 37 de control gana. De hecho, por ejemplo, cuando... El britán tiene 40 de control. O sea, que si se acabara en ese mismo turno, va a ganar el británico. Entonces, los otros le tienen que bajar esto sí. Sí, porque si no se lo bajan, pues van a perder. Está bien que esté puesto en el mapa esto. Está interesante. Sí, sí, entonces es muy fácil de ver. Tenemos todos cuenta de que no haya ningún... Que gane sin que se entere nadie. Claro, que nadie se escapó. Eso es, es muy fácil de ver porque tú tienes que ver si tu fichita está en 100 por más allá de tu color. Si lo consigues, la toma por culo. Ojo, que es muy fácil de ver, pero yo he visto partidas que nadie se ha enterado que estás en victoria y ganas. Porque estás en los que hubo concentrado y digo, oiga, pero si había ganado. Esos son los calladitos. Lo único que tiene particular este juego en ese sentido es que la condición va variando dependiendo de rule, hay fragmentación o no. Es un juego que va mutando. Mientras que el resto de los coins en ese sentido no cambian tanto, aquí se muta mucho dependiendo de esas circunstancias. Que también es la guerra porque no baje, porque entonces lo va a poner más complicado, va a tener menos pasta. Por lo cual, a lo mejor tienes que ceder en ese momento de no ganar para que no baje. No sé, tiene muchos puntitos donde verlo. Bueno, todo esto que os he contado, si veis justo debajo de la secuencia de juego, tenéis un marcador para irlo viendo. ¿Vale? Anona, Imperium, Victoria, Evento, Pasta, Mantenimiento y Recobrir y Enresa. ¿Vale? Para que veas un poco más o menos, aunque es complicado, al principio siempre tienes que hacerlo con la chuleta. Pero bueno, más o menos aquí te viene un marcador de qué es lo que se hace en cada una de las estas. Vale, y ahora lo que quedaría por ver es qué es lo que hace cada una de las facciones. En el mapa, en el título, perdón, de Basal, arriba a la derecha hay un botón que pone Reset Fase. Al llegar al final de esta fase, si le damos, te pasa todas las cartas, te ordena las cartas y te pone todos elegibles también automáticamente el módulo. Sí, sí, eso es como los cointuros. Vale, otra cosa que no he dicho es eso, cuando se acaba de jugar la fase de época, todos pasamos a elegibles. ¿Vale? Pues acaba la época, si nadie ha ganado, pues sigo jugando. Y así hasta que alguien gane. Os queda un poco más o menos, o sea, a ver, es un juego que luego hay que leerse las reglas un poco por encima. O sea, no con esto no vais a dejar en algún momento. Porque luego hay detallitos que a mí se me escapan o como hay preguntas que me habéis hecho que a lo mejor no lo tengo muy claro. Vale, pues vamos a ver cada una de las facciones qué es lo que hace. Venga, pues empezamos con... Bueno, vamos a dejar... Yo el Civitates creo que es el más complicado de jugar. Vamos a empezar primero con los Bárbaros, que yo creo que son los más fáciles. Y dejamos el Civitates para lo último. Bien, Sajones y Escoto son prácticamente iguales, excepto con algunas pequeñas salvedades. Hostia, no sé si contaros primero las batallas. Y os voy a contar las batallas primero. Cuando coinciden ejércitos... A ver cómo lo cuento. Porque esto es también una de las cosas que son distintas de este juego. ¿Vale? Del resto de coins. Cuando se declara una batalla, luego lo veremos cómo se declara una batalla, van a luchar todos los cubitos que hayan contra los de la otra facción. Mientras estén en Roman Rule o en... Autonomía. O en Autonomía. Todos los rojos y los azules van a luchar juntos. Pero cuando se está en fragmentación, ya cada uno va a su rollo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona? Ahí... Yo tengo un... Me venía en una C3I. Una pequeña Battle Board. Que venía mucho más claro de cómo se hace. Porque es un poco lioso al principio. Imaginaros que cada una de las tropas lucha en momentos distintos. Digamos que lo primero que va... O sea, el combate no es simultáneo. Sino que primero entra en tropas... Vamos a ordenar, digamos... Vamos a intentar ordenar aquí cómo sería este combate. Estarían los Warbands por un lado. En Borgen Geek veo que hay un Battle Board. Pues si lo miráis, a lo mejor queda más claro. ¿Dónde está? Perdón. En Borgen Geek, en files... Espera, os lo paso por... Os lo pongo en el general. Aquí está. Pero bueno... Ah, vale, vale. En files del Borgen Geek... En la página de Borgen Geek de Pendragon... Hay un documento que pone versión 0.2. Vale. Ok, ok. Perfecto. ¿Dónde lo has puesto? No lo veo. En el Discord. En el grupo. Discord. Ah, vale. A ver si es igual que el que tengo yo. Sí, ese es el que tengo yo. Vale. Perfecto. Este cubito del Dux entra en batalla... Y mata a un cubito de los otros. ¿Vale? Vale. Entonces, si vais al Battle Board... Olvidaos un momento del E-Baddle y del Trap. Luego os lo cuento. Lo primero es que... Lo primero vendría una fase de Withdrawal. Esto quiere decir que tú siempre puedes negarte a hacer batalla. Imagínate que en este caso llegan los negros, invaden... Y solo hay el cubito rojo y el cubito azul. Y esto lo ven muy mal y dicen... Bueno, pues lo primero que hacemos es que nos piramos. Nos metemos dentro del castillo. Este se mete aquí. Y este se mete aquí. Todo vaya. O así. No estás limitado a que cada uno vaya a su sitio. Lo puedes meter donde quieras. Pero bueno. Digamos que se refugian en el castillo. Los castillos y las ciudades tienen unos límites. En un town me parece que caben cuatro unidades. Y en un hillfort y un fuerte caben dos. No me acuerdo. Esto tenía que venir en algún sitio. Una chuleta. A ver. En el mapa tiene que venir seguro. Intrificarse. Bueno, no. Eso no, ¿no? Guardición que está... Vale. Viene la tabla. Bueno, no sé si tenéis el juego. Bueno, si no lo tenéis. En el Epoch Round no sé si aquí vendrá. Es que esto es lo típico y a lo mejor no viene. Vamos a ver el Charts. Aquí viene la tienda, pero no lo pone. No, no. Mira, iros al Charts. Donde estábamos viendo lo del Epoch Round. Sí. Pues hay uno de Battles. Si abrís el Battles y bajáis abajo. Véis que pone Strongholds. Y ahí viene una lista de todos los tipos de asentamientos o de ciudades que hay. Y cuánta gente cabe dentro. Entonces, por ejemplo, los asentamientos, que son los de los escotos y los sajones, tienen un holding capacity de dos. Es decir, que puedes meter dos cubitos dentro. Hill, Fort, todos caben dos. Luego ya Town, caben cuatro. Y luego las ciudades, seis u ocho. Por lo cual, en esta fase de Withdrawal, te puedes meter y quedarte en tu castillo siempre y cuando haya sitio para tus tropas. Si no hay sitio, te tienes que quedar a luchar. Puedes retirar a unos y dejar a luchar a otros. Eso no tienes por qué hacerlo. Por ejemplo, yo puedo decir, pues este se retira y el azul se queda a luchar. Voy a morir. Vale, eso es la fase de Withdrawal. Después vendría la de carga y ambos. Aquí lo que dice es que va... Si estáis viendo la tabla, pone quién va a luchar. Lucharía la caballería que pone Default. Eso se van a luchar siempre ahí. Lucharían los Warbands, que son los cubos negros y los cubos verdes, y los Federati, siempre y cuando estén en un home terrain, sacando en un dado un 3 o un 6. Al principio tú puedes intentar hacer una emboscada, que lo que haría sería poner a las tropas al nivel de la caballería. ¿Cuáles son cada uno de los negros? Su home son los lagos. Bueno, básicamente es el terreno que veis que está justo aquí en Corielteaubi. Los pantanos. En Iceni, los pantanos. Ah, el color oscuro. Eso es. Los negros ganan este bueno en los pantanos. Que son este color, pues un poco verde, verde más oscuro, más apagado. Sin embargo, las fichas verdes lo ganan en los hills, que son en las marrones. Vale, que hay en las montañas. Eso es donde están las montañitas. Digamos que estas unidades podrían, si quisieran, intentar emboscar. Para eso simplemente tirar. Y es más fácil que lo consigan hacer en su home territory. Entonces, si veis la tabla, pone Warbands, Federating, home territory. Con un 3, 4, 5, 6 lo conseguirán emboscar. Los riders, que son los de la punta de flecha, con un 5, con un 6 en home territory. Y si no, creo que es 5 o 6, que estarán en la tabla de battle. Si veis la tabla de battle. Rebattle. Sí, aquí pone Unit. Soder and Cavalry may try to take advantage of the terrain. Riders may roll D6 to evade in home terrain. Or 4, 6. Other row, con 5, 6 on clear. Or may roll D6 to ambush in home terrain. O 5, 6. Básicamente, eso lo que quiero decir es que tú, al principio, tienes que tomar la decisión de, si quieres, intentar hacer una evasión. La evasión es una tirada en que, si te sale, cancelas la batalla. No es que se vayan los cubitos a ningún lado ni nada. Sino que tú tiras, si estás en home terrain, con un 4 o 6. Y si no, con un 5 o un 6, evades la batalla. Bueno, 5 o 6 en Feno Hills y en un clear en un 6. O tiras un dado D6 para hacer un ambush. Home terrain 5 o 6. Y warbands federatico mitades milicia en home terrain con un 5 o 6 o con un 3 o un 6 para el ambush. Bueno, es un poco, tal y como viene aquí explicado, es un poco extraño. Pero bueno, viene mejor explicado en el tab en el battle board. Básicamente, puedes elegir o cancelar la batalla o intentar emboscar. ¿Qué te permite emboscar? Ponerte a la simultaneidad de la caballería. Del orden de ataque. ¿Pero seguirá atacándote primero la caballería? No, entonces sería simultáneo. Al mismo tiempo. Vale. Vale, es decir, imagina este combate con el Teogubi. Imagina que los warbands intentan emboscar, pero no les sale. ¿Vale? Intentan tirar la tirada de emboscar, tiran y le sale un 1. Pues no les ha salido. Ha tomado por culo. ¿Qué pasaría? Que primero atacaría a la caballería. Mata a un negro. Mataría. Mataría a las piezas y luego las que quedaran atacarían. Si consiguen emboscar, ¿qué pasa? Que el combate es simultáneo. Simultáneo. Vale. Es decir, sí, la caballería mataría las fichas, pero estos matarían también... Contarían los cuatro para matar. O sea, no solo los que sobrevivieron al combate de la caballería. Vale. Adelantan 1 en el orden de ataque 10. Una pregunta. ¿Las caballerías que atacan primero, luego en la siguiente fase de melee, ya no atacan? No, ya no atacan. O sea, una vez que atacan, esa ficha ya no atacan más. ¿Y los warbands que han atacado en carga, o sea, en embos, ya no hacen melee? Es decir, cada ficha solo va a atacar una vez. Vale, vale. Pero la única diferencia es si va a conseguir hacer que su combate sea simultáneo o primero tenga que asumir las bajas antes de atacar. Los combates no tienen dados, excepto el tema de la emboscada. Una vez que se ha resuelto el tema de la emboscada, las bajas son fijas. No hay que tirar un dado para resolver la batalla. Vale. Básicamente lo que se hace es que, si veis otra vez a la tabla de batalla. Los raiders simplemente matan a la mitad de su número, ¿no? Eso es. Es decir, un caballería mata a una unidad. Y una milicia mata a la mitad de una unidad. O sea, necesitas dos para matar a uno. Eso es. Pero si matas a otro de una mitad, es uno por uno. Es decir, una milicia mata a un raider. Sí, ya. Una cosa son cuánto ataque hace y cuántos pasos tienes. Como lo explica, es que cuántos pasos tienes que satisfacer para satisfacer la baja. Y cada uno de esos te vale medio paso. Es un poco extraño, ¿vale? Un negro mata a un azul claro y un azul claro mata a un negro. Pero necesitas dos negros para matar a un rojo. Eso es. Vale. O sea, digamos que hay como tropas normales y tropas de élite. Y luego vemos lo de los asaltos a los castillos, que también es un poco raro, ¿vale? Esto lo mejor es que para verlo veáis un ejemplo, el ejemplo que viene de las reglas. Que explica exactamente cómo se hace. Y mil a las bajas. Va, perfecto. Vale. Entonces, lo que pasa es que tú puedes saber de antemano cómo va a acabar una batalla. O sea, en cuanto... A no ser que haya un ámbus o los arretinos en el castillo, tú pasas exactamente cuánta gente va a sobrevivir de los tuyos o cuántos van a morir. Los guardas van, por ejemplo, a atacar a los últimos. Eso solo van a atacar si han sobrevivido. Tú puedes matar... La decisión de matar lo hace el defensor. Es decir, yo, por ejemplo, digo, venga, pues el primero que ataca es la caballería. La caballería mata un paso. Pero cada uno, por ejemplo, dice, bueno, pues me tengo que cargar al menos un paso. Puedo elegir o cargarme un cubito o cargarme dos riders, si los hubiera. Vale, el defensor asume sus bajas. Eso es. Joder, ¿cómo coño es algún rider? A lo mejor tengo que elegir mi mano. Bueno, igual. Y no puedes quedarte, comerte menos pasos. Es decir, por ejemplo, si ahora la caballería atacara, tendría que matar, pues el cubito. O sea, si hubiera dos riders, pues dos riders. Si solo hay un rider, pues un rider y un cubito. Mira, tienes que ponerte en el 2, donde en cada provincia ves en la población, le das a botón derecho en la población y te desplegas todo lo que puedes sacar. Vale, vale. Me estaba buscando, me estaba volviendo loco también. Vale, pues se resuelve la batalla, se van las bajas que mueran y al final de la batalla, si han sobrevivido peña, pueden intentar asaltar algún castillo. Vale, que si vais a ver, si veis en battles, veis que... Bueno, esa es una acción especial, no, es batalla. Eso lo vamos a olvidaros. Si no hay battle, o sea, si no hay batalla, si los tíos han retirado los castillos, entonces lo que pueden hacer esas tropas es intentar asaltarle un castillo. El asalto del castillo es otra batalla que es un poco distinta, porque tiene otras fases. Si miráis al battle board, hay una fase de escalada, que si las tropas intentan subir por las escaleras, por los muros, y ahí cada tropa ya no hay élite ni nada. Ahí cada tropa vale la mitad. Por lo cual ahí caen como chinches. Por lo cual cada paso que tengas que asumir, tienes que matar dos tropas. O sea, cada paso de daño mata dos tropas que las que están saltando. No solo eso, sino si miráis en batalla, donde estaba lo de los strongholds que ponía el holding capacity, veis también que hay una cosa que pone garrison units. Vale, básicamente. Imaginaos que estos tíos se retiran cada uno a su castillo. Y estos negros que al final no han hecho batalla, eligen que quieren asaltar el tau, el azul. ¿Cuánta gente defiende en el tau? Pues hay un cubito, y miramos en un tau, miramos cuánto es su garrison units. Y vemos que un tau, que no es una ciudad, tiene dos garrison units. Si le equivale al equivalente, aquí hay que ir tres cubitos. Por lo cual, viene la fase de asaltar, de la escalada. En la fase de escalada, cada una de esas tres tropas hace medio daño, pero cada uno de los que salta el castillo es medio paso. Por lo cual, al final es uno a uno. O sea, ahora mismo se chuberían tres bajas. Los negros se chuberían tres bajas al intentar asaltar este castillo. Una, dos y tres. Y sobreviven dos. Y estos ya luchan contra los que quedan en el castillo. Como quedan tres contra dos, este moriría, moriría el azul, morirían los dos negros, y la batalla la ganaría el azul. Si en la batalla hubieran venido más negros y hubieran sobrevivido todos estos, el asalto de las castillos, quedan tres defensores dentro, mueren tres cubitos, y como queda uno, este se cierra el castillo. ¿El asalto es obligatorio o puedes no asaltar? No, el asalto lo haces si quieres. No, no tienes por qué. Vale. Hay una posibilidad que es una acción especial que luego lo vemos cuando veamos las acciones de los sajones. Es que tú puedes intentar una sorpresa. Una sorpresa básicamente es intentar entrar en el castillo sin asaltar los muros. Tienes que hacer... Es una acción de... ¿Cómo hemos dicho que se llama? La acción doble. Sí, la especial. La especial que te permite intentar hacer lo que se llama el cub de main. ¿Vale? Que es intentar meter un espía dentro y que te abra las puertas de la fortaleza, básicamente. Tienes que tirar un dado y si te sale te saltas la fase de la escalada. Directamente ya te metes solo dentro de la batalla. La fase de escalada que habéis visto es muy chunga porque te comes un montón de bajas y tú no atacas. ¿Vale? Entonces, bueno quedados con que el combate es eso. Hay tropas de élite que hacen más daños que es parecido al periclo. Bueno, el periclo les pasa un poco igual. Hay tropas que hacen dos de daño otras que tienen medio paso. Bueno, pues aquí es parecido. Y luego lo que es importante es el orden el orden en el que atacan que es lo que hace es la simultaneidad de unos contra otros. Aquí las mejores tropas son los rojos y luego los warbands cuando consiguien en buscarlo. Vale, y visto un poco lo que son las batallas y los asaltos vamos a ver ahora las acciones. Entonces, vamos al chat vamos a ver a los sajones primero. Lo primero que pueden hacer los sajones la primera acción normal como comando normal es hacer un raid. Vale, entonces el raid te permite. Se ha caído. ¿Alguien se ha caído? No, no, ha entrado su... ¿Todo bien? ¿Estamos todos? Sí, sí, sí. Creo que sí. Sí, sí, sí. Vale. Sí, lo que... Vale. Entonces, en el raid veis que lo puedes añadir con surprise o rabbit. Sería si hicieras la doble. Es decir, imaginaos que le toca porque ha salido el jugador negro es el primero que le toca elegir. Y el jugador negro dice, venga, pues voy a hacer comande acción más hazaña. Y si voy a hacer como acción voy a hacer raid y como hazaña voy a hacer surprise. Cuando tú haces un comando con una hazaña no tienes por qué hacer primero el comando y luego la hazaña. Puedes hacer las dos según quieras o según te permita las tablas. Básicamente lo que te quiere decir es lo primero dice el raid veis que se puede hacer con sorpresa con rabaje y se puede hacer en un máximo de tres espacios. No lo puedes hacer en más de tres sitios. Si fuera un comando limitado si en vez de el negro en vez de ponerse en esta situación hubiera hecho o bueno ya fuera el segundo imaginas que hubiera hecho eso y le toca al negro y dice esto y dice faction con limited command solo un space solo podría hacer raid en un único espacio independiente de que aquí ponga max3space estaría limitado a uno. ¿Veis la diferencia? Sí, sí, sí. Command only estás limitado a lo que te llega al command y en si es un limited command estás limitado a un espacio. Vale, pues lo primero que tienes que decir es en qué tres espacios vas a hacer el raid. Bueno, si veis pone pulpos en cada una de las acciones de los comandos te dice exactamente el propósito pues atraer raiders y plunder y coger plunder. Location ¿dónde lo puedo hacer? Pues los sajones lo pueden hacer hasta tres espacios que no haya control sajón adyacentes a los mares británicos y germánicos. Si veis los mares tienen océanos germánicos y británicos que son el sur y el este. Es decir, no podrías hacer un raid en Escocia. ¿Vale? Entonces imagínate que este dice vale, pues mira yo quiero hacer un y para esto existen los si veáis a pieces hay unos peones los peones en los coins se utilizan para sacar los sitios donde vas a hacer las acciones. Pues dices venga voy a hacer un raid aquí aquí y aquí lo pongo a voleo ¿eh? Defino estos tres espacios no sé si ya estáis viendo los peones Sí. Defino los tres espacios donde voy a hacer el raid y aparte me voy al surprise que es lo que voy a encadenar y dice location raid or battle space maybe raid or battle space ¿vale? Tiene que ser un espacio donde voy a hacer un raid pues digo venga pues voy a hacer la sorpresa la voy a hacer aquí ¿vale? Y ya he definido los espacios donde voy a hacer mis acciones ¿cuánto me cuesta? Lo siguiente coste uno o dos de renombre por target space como lo he hecho en tres sitios tengo que pagar o tres o seis de renombre ¿cuánto pago? Pues dependiendo si quieres tirar un dado o quieres tirar tres dados y dice select spaces pay then resolve each pay un renom to place un dado de cuatro o dos de renombre para poner tres dados de cuatro de riders imaginemos que quiero hacer un rider a full quiero tirar tres dados para ver cuánta peña entra entonces pago dos de renombre por espacio dos, cuatro, seis tengo que pagar seis de renombre pues me voy a decir recursos que en este caso son 19 y pago seis y me voy al 13 ¿lo veis? sí, sí y ahora me voy en cada uno de los espacios y tiro como he elegido pagar dos tiro tres dados de cuatro por cada uno de los espacios y ahora yo tengo que hacerlo uno por uno no puedo hacerlos todos a la vez entonces por ejemplo digo endurotrices endurotrices voy a tirar tres dados de cuatro uno dos y tres son seis son nueve me ha salido nueve ¿vale? esos son ya nueve tíos que entran que desembarcan con sus barquitos aquí lo que pasa es que tengo aquí pasan varias cosas lo primero ¿veis que pone que el océanos británicus que es por donde yo he entrado hay una fichita que pone océanos británicus patroles creo que lo explico aquí bueno lo explico aquí esto lo viene en las lo viene en la explicación básicamente esto es lo que quiere decir que si este mar está patrullado tengo que restar uno por cada castillo que son los rojos que exista en esta zona del mar ¿vale? como en el océano británicus solo hay un castillo rojo quito de estos que han salido uno por lo cual son siete tíos que desembarcan entonces dispatch action riders control cuatro uno dos tres cuatro cinco seis siete ¿vale? han venido siete cólegas que son los rojos ocho y y y y Gracias.